¡Buenos días alumnos! Hoy día en el curso de economía nivel 4 secundaria vamos a coger el tema monopolo 2 y oleopolo. Hoy día vamos a coger el tema consorcio o conglomerado. Ejemplo, en Perú, Banco de Creos, Banco de Creos, Grupo BCP, Cabana 1, sin número de tramas industriales, financieras, empresas de seguros, empresas comerciales, es un conglomerado, igual que el Grupo Interbank, que el Grupo Interbank ha tomado la educación como un negocio. Los polis innovan, la Universidad de Nueva York en Perú, que son parte del conglomerado de Interbank. Banco de Creos es una transnacional. Cuando escuchamos transnacional, Coca-Cola, Pizzajal, Dominox, Pepsi-Cola, Nike, Adidas. Son empresas internacionales que aprovechándose de la población económica actual. Y las condiciones que da ahí en algunos países para sus inversiones llevan de su capital, de su país. ¿Por qué? Le da mayor rentabilidad. Mayor rentabilidad. ¿Qué hace que ellos invierten mucho en qué? En tecnología, investigación científica, publicidad. Tiene departamento de publicidad. Por ejemplo, Coca-Cola. Su departamento de publicidad está en Panamá. Elabora con un plan piloto. Y todo eso, comerciales, tiene que ser hechos en países donde se encuentran, en América Latina, cada uno por su particular que él habla. Porque son modismos. Los modismos del Perú no son igual que los modismos. Por ejemplo, de Venezuela. No nos cuentan cómo hablan los venezolanos y cómo hablamos nosotros. Otro tipo de palabra. Se llama modismo. Él habla de un lugar. Vamos a ver también. Ese es el oligopolio. Oligopolio más conocido. Es el de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola en el mercado mundial. Cada uno se divide en mercado. Tratando de qué? De captar mayor cantidad de consumidores. Entonces, ese es un daño. Se han repartido en el mercado mundial. Ejemplo. McDonald's con barriquín. Pizza Hut con Domino's. Ustedes se dan cuenta, el Pizza Hut. Jamás te van a dar la pizza con Pepsi, sino con Coca-Cola. ¿Entiendes? Domino's con Pepsi. O sea, es un acuerdo implícito entre los dos. Vean que partice el mercado mundial. Los conglomerados son otro tipo, vean. Tanto latinos como nacionales. Por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, la Coca-Cola en el campo, la que fabrica estas gentes. En Estados Unidos, un glomerado. Aquí también. ¿Se ven? Genachugas, champú, jabón, pasta dental. Todo eso es lo que abarca Papio Indamor. Ahora sí, vamos a explicar. Monocleados y Olicopole. Vamos a ver qué es un consorcio o producto operado. Es la innovación de los TRUS o empresas importantes de distintas ramas de la industria. Distintas ramas de la industria. Bancos, empresas de seguros, empresas comerciales, transportes, etc. Es un sinnúmero de qué? De empresas. Sobre la base de subordinación común a un grupo determinado de grandes capitalistas. Tanto nacionales como el AGE. El AGE ORAI. Ejemplo característico de nuestro país. Es el Grupo Banco de Crane. Que abarca un sinnúmero de industrias. Ejemplo palpable. Alicor, que pertenece al Grupo Banco de Crane. Transnacional. Te compras un par de zapatillas adidas. Es una empresa internacional. Escuchas tan naturales. Coca-Cola, Adidas, LG, Sony. Porque esas son las empresas transnacionales. Son empresas que realizan inversiones en varios países. Aprovechando el proceso de globalización económica. Y los acuerdos bilaterales de libre comercio. Y los acuerdos bilaterales de libre comercio. ¿Qué hacen esas empresas? Fluyen sus capitales a países que no ofrecen mayor rentabilidad para sus inversiones. Reventabilidad y seguridad. Por eso que en estos actuales momentos de coyuntura política se ha retraído la inversión. Porque no saben los inversionistas cuáles son las condiciones económicas del partido G. Va a asumir el poder. Ejemplos de caras nacionales. Sony, LG, Nike, Adidas, Coca-Cola, Pestola, etc. Este colegio es el que vamos a buscar en la guerra comercial, en los lindos pobres. Cada cliente de las relaciones. Y ni el que me suma de dinero en investigación. ¿Cómo mejorar su producto frente a las competencias? El prevencionamiento del proceso cultivo. Mayor planificación, menos mano de obra. Mayor rentabilidad. Mayor productividad. Compra de patentes. Compra los patentes. Tienen personales de ese estado que van de lugar en lugar buscando innovaciones y compran esa patente. La captación de profesionales y técnicos calificados de países desarrollados en busca de los talentos escondidos, le ofrecen décadas en el extranjero, los instruyen y después regresan como profesionales y técnicos muy calificados con un buen sueño. Y la publicidad, como le dije hace unos momentos, que sube parte de publicidad, elabora los cánones o lineamientos que debe tocar un spot publicitario de tal marca, por ejemplo, Coca-Cola. Los spots publicitarios son esbozados en Panamá y esos lineamientos a cada empresa de publicidad al cargo del país, lo hace en función de su intoxicancia y de la forma de hablar. Por ejemplo, no lo hace así de gaseosa a un caribeño, se va a reír y le dice el refresco. Y ellos son los refrescos de cualquier bebida que tomamos. Ahora vamos a ver qué es el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? El oligopolio es la estructura de mercado de dos o quince empresas que tienen la capacidad de maniobrar y fijar el precio. Son precios ofertados. Ejemplo característico, la guerra comercial entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, aliados con Domino's en el caso de Pepsi-Cola y Coca-Cola, aliados con Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. Entonces vamos a explicar qué es el oligopolio. Oligopolio es aquella estructura o modelo de mercado en donde existen pocas empresas productoras de dos a quince empresas frente a una gran cantidad de consumidores de tal manera que sí pueden influir. ¿Y qué puede influir? En el precio del producto. O sea, tienen la capacidad de maniobrar el precio del producto. Y uno de los más vendedores, y uno de los más vendedores, entonces podemos maniobrar con el precio. Ejemplo, la guerra entre economía, guerra comercial, en la Coca-Cola y la Pepsi-Cola en el mercado mundial. Los dos implícitamente están divididos en el mercado mundial. Siempre tratando de qué? De absorber las bebidas gaseosas o bebidas gasificadas de cada país. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú no pudo derrotar a la Inca-Cola que hizo la Compro. Ahora, que ustedes ven, es embotellado por la Plan Nacional de la Coca-Cola. Y le ponen el precio diferencial. Y en el peor, los bancos comerciales, la telefonía móvil. Dos grandes empresas. Movistar y los planos. No tanto como se presenta a vender, pero no tiene tanta demanda que los dos más grandes. Las empresas, que colocan el precio que ellos quieren, tratan de captar, van logrando por el precio. Y se da también la leche enlatada. Hace unos años, había dos grandes empresas. Nestlé y Carnés. Ahora solamente es uno, ¿verdad? Monopolio. Monopolio blanco. Características. Existen pocos productores o bebidas. Pocos productores. Entre dos aquí. Los productos pueden ser mujeres, o sea, iguales. O diferenciados. Existe una situación de interdependencia. Ahí, acuerdos suscriptos. Ahí se explica la guerra de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola. Y así de los dos, se han radiado con Tesa. Pensajara, Coca-Cola y Dóminos con Pepsi-Cola. Entre los productores, sobre cantidad, por tanto, producen tantos productores. Precio. Se pone un precio, todo igual. Publicidad. ¿Qué tipo de publicidad y a qué mercado hay? Y por último, existen barreras de entradas. Son implícitas que ellos colocan las barreras. Porque según la Constitución de los países están prohibidos los monopolios sin autónomos. Ahora, si la actividad, elaborar un mapa conceptual de los monopolios y elaborar una lista de círculos y monopolios del Perú y el mundo. Ese es todo por los herritos. Cuídense mucho. Ya saben, hemos conseguido. Llevan a salir a la calle a pasear a pasear a su perrito. Colóquense su doble mascarilla y se va a viajar en transporte público. No se olviden de su carita pasear. Nos vemos. Cuídense mucho que los quiero ver a fin de año. No, no, no.